Gracias por estar con nosotros a través de OVM Radio y OVM Televisión. Un gusto para nosotros acompañarles, transmitir y llevar a ustedes todos estos mensajes cariñosos y hermosos que traen nuestros invitados. Tenemos autores, cantantes, pastores, líderes, amiguitas de mi corazón y también que hemos visto crecer en la música, como es el caso de Alejandra. Alejandra, bienvenida, gracias por estar conmigo. Gracias Claudita, de verdad que tengo tantos recuerdos lindos contigo, eres muy especial para mí y para mí de verdad que es un privilegio poder compartir contigo. También, ya estábamos haciendo cuentas y por lo menos hace 13 años hicimos la primera entrevista en la radio, ¿verdad? Sí, increíble como ha pasado el tiempo, estamos felices de verte, sé que tú te sigues en Instagram con mi hija y a través de ella veo tus fotos de tus nenas y todo lo que Dios ha hecho contigo. Sí, no, Dios es grande, tengo dos niñas maravillosas, Faith, Hope, una de cuatro, otra de dos. Escucharon bien, se llama Faith y Hope, o sea, esperanza y fe, porque son historias de verdad del corazón desgarrado de una mami que casi pierde a sus hijas, que ha estado luchando también en esa parte donde Dios me imagino te ha permitido procesos y hoy estás ayudando. Tuviste pérdidas de embarazos y estuviste pasando momentos muy duros. Sí, perdí dos embarazos, mi primer embarazo de casi cuatro meses, fue un momento bien duro para mí, bien impactante. Yo desde chiquita servía al Señor y yo no entendía por qué eso me estaba pasando a mí. Yo decía, estoy joven, por qué todo este proceso me toca a mí, como uno siempre lo ve en otra persona, pero no piensa que le va a pasar a uno. ¿Y tuviste alguna respuesta de parte de Dios que mostró en algún momento que estaba pasando? Cuando perdí el segundo embarazo, el Señor me mostró que Él me estaba preparando para poder ayudar a otras personas a pasar por lo mismo, porque a veces en esos momentos es difícil, si no estás bien en la Palabra de Dios, puedes perder hasta tu fe en el Señor, porque dices Señor, especialmente uno que conoce del milagro, conoce de Dios. Exactamente, que ora, que busca de la Palabra y vivir esos procesos a veces es muy difícil. Así que decidiste darles dos nombres preciosos, fe y esperanza. Sí, porque como la Palabra de Dios dice fe y esperanza, y el más grande es el amor, y entonces por eso yo nombré a Faith, porque tuvimos fe que íbamos a tener ese baby, y esperanza porque Dios me dio esperanza en confiar, que si yo confiaba en Él, sinceramente me agarraba de la mano de Él, Él me iba a ayudar en ese caminar. ¿Ahora cuánto tienen las nenas? Faith la grande tiene cuatro, y la chiquitica tiene dos, Hope. Y bueno, qué lindo, porque acá está tu esposo, a quien le mandamos un saludo. Sí. Él quiere que la gente sepa si ha sido buen esposo y buen compañero. Sí, él es excelente, un buen papá, un buen esposo, es bien dulce, de verdad que me apoya en todo, y tú sabes que igual mi familia, mi papá, mi mamá, siempre ha sido esto algo de familia, un ministerio de familia. Completamente. Y estamos contentos de lo que Dios está haciendo. Hagamos un recorderis de esa música de hace 13 años, a ver, te acuérdate de un éxito de hace 13 años tuyo. A ver cómo te lo explico, si eres más que todo lo que yo he descrito, que mi vida sin la tuya ya no es vida, Pero dime Dios bendito, cómo le haces para amar la óptima fibra, de esta niña que te busca sin medidas, que de ti me he enamorado, y eso cómo te lo explico. Wow, me remontaste por allá a la 88.3 FM. Qué linda. Y bueno, obviamente has seguido grabando, has seguido cantando, y hoy estás aquí con tu inspiración. Háblame de esta canción. Sí, bueno, el Señor nos regaló a mi esposa y a mí la letra de esta canción, mi inspiración. La escribí en el 2014, después que perdí el primer baby. Wow. Fue un momento, a mí me gusta a veces encerrarme en el cuarto y comenzar a cantarle a Dios y tener mi tiempo de adoración. Y no tenía en ese momento las niñas, sino ahí estarían conmigo, estaba yo sola en mi cuarto, y comencé a pensar de las cosas que Dios me ha permitido pasar, de las cosas que ha hecho en mi vida. Y comencé a decir, Señor, es que realmente Tú eres mi inspiración en todo lo que yo hago, mi motivación. Si yo no te tuviera a ti, no tuviera motivación para levantarme, para hacer nada. Y entonces mi esperanza en Él, mi confianza de verdad me motivó a escribir esta canción que... ¿Qué dice? A ver, cántanos un poquito antes de irnos. Hoy, hoy voy a escribir una canción para aquel que dio su vida, Para aquel que yo le canto, hoy me faltan palabras para expresar Y hoy siento Tus promesas que nunca me faltarán El aplauso para Alejandra, hermosa, un encuentro muy lindo, el que Dios nos ha permitido una cita de esas divinas, ¿verdad? De encontrarnos nuevamente después de 13 años de nuestra primera entrevista en la radio y ella sigue aquí hermosa con su esposo, sus niñas y más música. Ale, gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga mucho. Gracias, Claudita, de verdad que siempre un gusto compartir contigo. Igualmente, ya saben, en las plataformas digitales pueden seguir a Alejandra con este tema Mi Inspiración. Hacemos una pausa y ya regresamos.